Me gustas mucho, hay tanto, tanto, tanto como hace mucho Me gustas mucho de la agrupación musical de Luis Carravelo tiene ya su video oficial en redes sociales de allí la manera como se ha intensificado su promoción Bueno esta canción habla de aquella mujer bonita que el hombre la quiere conquistar pero ella no le presta atención, no le para bolas pero el hombre sigue ahí, sigue ahí insistiendo hasta que conquista a la hembra Bueno los invito a que me sigan en mi Instagram Luis K, Raya al piso, Ravelo, mi face es Luis K y bueno para aquellas personas que nos quieran contratar mi número de teléfono es 314-253-9938 El Instagram de mi compadre Brian Brian Schneider y el Facebook Brian Rodríguez Ahí está para que nos sigan y bueno para que busquen la canción ya saben me gustas mucho Luis K y Vallenata Joven Con la alegría de la juventud de esta agrupación musical Vallenata Me gustas mucho se posiciona como éxito en este segundo semestre de 2018 Luis Carravelo y Vallenato Joven seguirán en la promoción de sus éxitos en el propósito de consagrarse en el nada fácil mundo de la música vallenata